¡Hola! ¿Qué tal? Soy Carolina Millán y en el video de hoy te quiero hablar del poder de la autenticidad. Así es que quédate hasta el final. ¡Hey! ¡Qué bueno que te quedaste para el video! Pero déjame contarte rápidamente un poco del contexto de este video. En este minuto estoy manejando mi nuevo Mercedes-Benz GLC 250 Coupé. Y literalmente me lo acaban de entregar hace cinco días. Ya recién hace cinco días me lo entregaron, la concesionaria. Y estoy muy, muy, muy emocionada de poder conducirlo, de tenerlo. Es un auto hermoso, es rápido, es confiable, es seguro, es suave, es sexy. Las tiene todas. Realmente soy muy afortunada. Déjame contarte por qué tengo este auto para darte más contexto todavía. Hay una compañía que se llama MOBE. Se escribe MOBE, que significa My Own Business Education. Y he sido afiliada de esta compañía hace cinco años ya. Y uno de sus programas de beneficios es que te entregan un auto. En realidad no te lo entregan, sino que te pagan mensualmente un bono para que tú puedas comprar el auto que tú quieras. Incluso podría comprar otro vehículo. No tiene que necesariamente ser un auto, puede ser cualquier vehículo motorizado. Este ya es el tercero que obtengo. Y cada dos años yo lo cambio por uno nuevo, vendo el anterior. Y cada mes pago todas las cuotas del auto con mi bono de MOBE. Para lograr ese bono tienes que generar al menos 5.000 a 10.000 dólares mensuales en comisiones. No en ventas, en comisiones. Así es que es muy, muy emocionante para mí compartir esto contigo. Y te cuento que muy pronto MOBE va a estar disponible en español. Lo cual también me tiene súper emocionada. Bueno, entrando al tema del video. La autenticidad es un concepto. Y bueno, más que un concepto es un estilo de vida. Es una forma de ser. Es clave en el mundo online de hoy. Si quieres tener éxito en internet. Ya sea como emprendedor, o como figura pública, o como speaker, como autor. Lo que sea que tú quieras hacer. Donde puedas aprovechar el poder de internet para atraer más personas, más clientes y una mayor audiencia. Si tú no eres auténtico, se nota. La gente lo ve. Y te diré inmediatamente esto. Yo no lo digo como que sea teoría. A mí me llegan mensajes todos los días de gente que ve mis videos en YouTube. Y me dice, Carolina, me encanta la pasión que le pones a lo que haces. Me encanta tu autenticidad. Y por eso te quise escribir. Y por eso quiero trabajar contigo. Quiero comprar tu producto. Quiero comprar lo que sea. Para mí, ser auténtico me ha traído un retorno inmenso. ¿Y sabes qué es lo mejor de ser auténtico? Que no tienes ni siquiera que aprender a ser auténtico. Tienes que ser tú. Tienes que ser tú. No tener miedo a ser tú. Y dejar todas las creencias limitantes que te han inculcado desde pequeño. Donde te dicen que deberías cambiar. Que deberías vestirte de otra forma. Que deberías comportarte distinto. Hablar distinto. Todas esas personas que están en nuestra vida. Y que a veces nos dicen esas cosas porque nos quieren, ¿cierto? Pero no siempre es así. No siempre tienen razón. Nos están tratando de proteger. Yo te debo decir que hay tanta gente en internet. Tanta gente, tantos wannabe emprendedores. Que tratan de mentir y de engañar. Inventando resultados que no tienen. Inventando testimonios falsos. Robando testimonios de otras personas. En fin. Entonces, hay tanta gente así que cuando te encuentras con alguien auténtico. Alguien que tú lo miras a los ojos y te das cuenta de que, wow, esta persona realmente... No sé por qué, pero le creo. Lo peor, lo peor, lo peor, lo peor es que alguien te diga en tu cara. Bueno, ni siquiera en tu cara, pero que vean tus contenidos en internet y te digan, no te creo. O sea, no te creo, se ve falso, se ve así, se ve así. Ahora, dada la naturaleza del marketing de afiliado, muchas veces para atraer más gente a nuestros equipos. Y lo mismo también para el multinivel. Esa gente quiere ver resultados muchas veces. Y tú te preguntarás, bueno, ¿qué hago si no tengo resultados que mostrar todavía? Como si soy auténtico, tendré que decirles que soy un newbie. Que no sé nada todavía, ¿ya? Número uno, no creo que no sepas nada. Esa es una creencia limitante. Número dos, no se trata de ti. Se trata de ellos. Se trata de tu audiencia. Un error que cometen los emprendedores online. Cuando buscan posicionar su marca personal y atraer más clientes y todo. Un gran error que cometen muchos. Es que tratan de que todo gire en torno a ellos. Lo que tienes que hacer es salir de tu cabeza. Y mirar al exterior. Mirar a tu cliente ideal. Y ver cómo lo puedes servir. Y te prometo que muy poca gente, es muy poca la gente que me pregunta. Carolina, ¿cuánto dinero ganaste el mes pasado? O el año pasado. ¿Por qué? Porque yo posiciono mi contenido de una manera que no se trata de mí, ni de mírenme cuánto dinero tengo, mírenme todo esto, ¿ya? Sino que se trata de aportarle valor a mi mercado, de aportarle valor a mi audiencia. Entonces, si hay algo que tú sabes, hay algo que has leído, viste un video, leíste un libro, fuiste a un seminario, aprendiste algo. Has contenido relacionado a eso, sin mentir, y manteniendo tu autenticidad, manteniendo tu transparencia, manteniendo tu esencia. Eso es único. Tú eres único. Y tienes que asumirlo, tienes que aceptarlo, tienes que abrazarlo. Abrazar el hecho de que eres único. Estar contento de ser único. Como te digo, hay demasiada gente que no es auténtica en este mercado, en internet en general. Entonces, si buscas ser algo que no eres, vas a espantar a la gente. Recuerda, si alguien te pregunta por tus resultados, puedes decirles algo tan sencillo como Mira, estoy emprendiendo un viaje, tengo muy claro dónde quiero ir, tengo muy claro cuáles son mis sueños, mis metas. Estoy buscando gente comprometida que quiera alcanzar lo mismo para ellos mismos. ¿Me quieres acompañar en este viaje? Y además de eso, compárteles valor. Documenta tu vida, documenta ese viaje. Haz vlogs, haz videos, haz un podcast. Pero sé auténtico. Sé auténtico porque sé auténtico, sé grandioso. Es lo que mejor paga. Si te ha gustado este video, te invito por favor a que le des dedito para arriba, que le des un thumbs up. Me dejes un comentario y te suscribas, por supuesto, a mi canal de YouTube. Si estás viendo este video en YouTube, si lo estás viendo en mi blog, también déjame un comentario. Y por supuesto, vas a encontrar en alguna parte una forma de inscribirte en mi canal. Para que no te pierdas ningún contenido. Y desde luego me encantaría oír tu historia. Cuéntame sobre ti, a qué te dedicas. Cómo puedo ayudarte un poquito más a alcanzar esa vida de tus sueños. Soy Carolina. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Gracias.